Raza, la neta ando preocupado porque me sale algo aquí, me salió a mirar aquí, aquí tengo algo, tengo ganas de besarte chiquita, tengo ganas de besarte, tu panochita es lo que tengo mi amor, te amo chiquita Raza, la neta ando preocupado porque me sale algo aquí, me salió a mirar aquí, aquí tengo algo, tengo ganas de besarte chiquita, tengo ganas de besarte, tu panochita es lo que tengo mi amor, te amo chiquita Subiendo las escaleras, oh maldición, me caí, me caí en la cárcel de tus besos y no puedo salir